El G. Álvarez Trabajando con otro tipo de sistema NetFlow Sé que hay algo en esa mujer Que me envuelve Ella me pone mal Su mirada y su cuerpo me atrapan Ella me lleva a viajar Desde que te vi Me pude ver catar Que me mandaba mal Bailándome de que llevar Y su cama pude terminar Pero yo no sé lo que ella trae Que todo va y me pone mal Que me mandaba a sudar Que su boca y me gusta no se delirar Pero yo no sé lo que ella trae Que todo va y me pone mal Que ella me mandaba a sudar Que su boca y me gusta no se delirar Todo me sigue provocando Mientras te sigo mirando Mientras te sigo soltando Mientras ella rompe el suelo Y yo sigo más que un año Yo estoy aquí chequeándola Ella tiene algo ahí provocativo Como de película Yo no sé que ella trae cuando baila Seré su mente es un sol de reflejo Caralea Nadie a la insista No sea mala Que yo le doy no chequear Igual dejar que caiga Ella es un baile que a mí me tiene muerto Es suelto Bien revuelto Uno se mata trabajando Y ya te quita el suelo Yo no soy nada Yo no la veo en mi cuerpo Hey girl, seguimos delante, no hay como todo el camino que viene Seguimos delante, se aburre, que me envuelve Ella me pone mal, su mirada y su cuerpo me atrapan Ella me lleva a viajar, es que yo le pido, que yo le pido el catar Nunca va mal, mirándome de qué llevar, eso no puede terminar Hoy tú conmigo voy, te voy a poner su lado, te voy a desnudar, esta noche que dirás Hoy tú conmigo voy, señores, conmigo no te relajes, nada me te le coraje Hoy tú conmigo voy, señores, conmigo no te relajes, nada me te le coraje Seguimos delante, se aburre, que me envuelve, ella me pone mal Su mirada y su cuerpo me atrapan, ella me lleva a viajar Es que yo le pido, que yo le pido, que yo le pido, que yo le pido un altar Nunca va mal, mirándome de qué llevar, esa cama puede terminar Pero yo no sé lo que ella trae, si puedo bailar me pongo en el mar Pero yo no sé jugar con su movimiento, esa niña y tirar Y yo no sé lo que ya trae, pero cuando falla me pongo el mal Y yo ya me voy a sudar, ese movimiento sigue mirar Me persigue provocando, me persigue provocando 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 Ey shorty, J. Álvarez Neo Flow, Flow Plus, Elio Hermado de Oz Trabajando con otro tipo de sistema Right